A su vez, se elaboró un libro, este fue, digamos, el punto cúlmine del trabajo, que lo que se buscaba hacer era compendiar, o sea, el producto final, sistematizarlo en un libro. En este punto se trabajó interdisciplinariamente con la profesora de dibujo para elaborar una carátula del libro y las demás ilustraciones que acompañaban cada texto. Luego se hizo una presentación formal, digamos, del libro, que ahora a continuación se los voy a mostrar. Se comentó la propuesta y se habló con los distintos grupos, y también se presentó el libro en el acto de clausura del año pasado, frente al distinto colectivo de la institución, padres, amigos de la colectiva educativa y docentes, y se dejó el libro como legado en la biblioteca, como legado del grupo. Como actividad de esta curricular, entonces, lo que se buscó hacer es promover, a través de distintas visitas a otras instituciones, llevar el libro a esas lecturas, como podían ser en hogares, escuelas, demás. Bueno, y antes de pasar más que nada a los resultados, como les estaba comentando, esto tiene todo un marco teórico de fondo, de distintos autores que hablan de lo que es la lectura y la escritura, pero como para que sepan, no más, los que conocen, los que están dentro de esta área, está basado en Teresa Colomer, Maita Alvarado, Daniel Casani, en el cual me basé en cuanto a lo que fue la evaluación, que sin duda fue una evaluación de proceso y formativa, porque llegó a un trabajo continuo de trabajar en la evaluación, para que ellos se formen a través de esa evaluación, para que realmente llegue a ser constructiva para ellos, y para que así el producto final sea más aprovechable. Bueno, y ahora a continuación les voy a mostrar, acá tenemos lo que fue el libro, la tapa fue la que salió seleccionada, porque ellos, o sea, todos tuvieron la oportunidad de hacer una tapa, y se eligió, la votaron ellos, acá está la tapa, y acá adentro tenemos, no sé si voy a poder, ahí está, le agradezco, acá tenemos lo que fue, sí, sí, abrolo nomás, el libro que ellos estuvieran, me faltó decirles que el título también, permiso, acá, segundo dos cuenta pequeñas historias, el título también, hubo un trabajo también con los títulos, de elegir un título, una selección de la foto de los alumnos, de los chicos, cuentos, bueno, acá fue la presentación, cuentos creados en el taller de lectura y escritura, porque a su vez al libro se dividen dos etapas, una etapa que son los cuentos del taller, acá miramos que cada cuento está acompañado por una ilustración, y a su vez dentro de este libro tenemos una etapa que fueron cuentos creados por libre expresión, porque después del taller quedaron entusiasmados y querían seguir escribiendo. Le digo, bueno, ahora ya está, no habían esas consignas restringidas, bueno, un personaje, el título que es un sintagma nominal, no, ahora podían largarse solitos. Ahí tenemos, sí. Muchas gracias. Esto te lo hicimos imprimir. A esto, sí, lo hicimos imprimir. Bueno, entonces ahora, lo que se hizo este año, para aprovechar un poco más la propuesta, muchas gracias, sí. Lo que hicimos este año, que en realidad gracias a la profesora Elisa Curdín, que es la referente del Plan Ceibal del Liceo Número 2, y que siempre está, al igual que el profesor Pablo, siempre están dispuestos a darnos una mano a los profesores, que son otras áreas, sino de informática, y que uno va y siempre así, molestar, le dice tal cosa, y cómo hago tal otra, y que el hipervínculo y el link, y ellos siempre nos están de una mano, y siempre están a disposición de las necesidades que uno pueda tener, debido a que no tiene los mismos conocimientos en esta área, y que de a poco se va incorporando a lo que son estas tecnologías, porque uno necesita hacerse de esto para después transmitirlo, es como todo, nosotros no encontramos el sentido, porque si no, no lo podemos transmitir. Bueno, entonces este año, gracias a la profesora informática Elisa Curdín, pudimos pasar el libro a su formato digital. Ahora, vamos a ver a través de ese link, en el que acabo de hacer clic, podemos acceder al libro que se colgó en la página web, así que vamos a ver. Acá, creo que voy a tener que cerrar, ¿no? No sé por qué me hago acá. ¿Se desconectó? Ah, no importa. Disculpen un momentito. ¿Pero te piden? Ah, porque el móvil no se pide. Sí, sí, sí. Yo sabía dónde había salido el móvil. No voy a hacer. Ahí está. Está al lado, ¿no? ¿Eh? Sí, no voy a hacer. No, no. 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 Hoy se abrió y nadie lo conectó, entonces. Acá está Ivonne. ¿Ese de acá? ¿Oclip? Ahí abrió. No sé por qué. No sé por qué pidió eso. No sé por qué. No sé por qué instalarlo de vuelta. No sé. ¿Hay que instalarlo todo de vuelta? Sí. Bueno, mientras se vuelve a instalar, porque se había instalado, les doy para que puedan ir pasando si quieren ver el libro. ¿Por qué no? ¿Por qué no me voy a poner a cantar, porque no? No. No. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy hemos aprendido mucho sobre obstáculos tecnológicos. Sí. Ahí sí podemos acceder a lo que fue el libro en su formato digital, que esa fue, digamos, la innovación tecnológica que realizamos este año para darle otro giro a lo que fue el taller de lectura y escritura y que no quede en un libro de papel. Entonces, hacemos doble clic acá en pantalla completa y lo observamos como si fuese una revista. Acá tenemos lo que fue la presentación, un trabajo preliminar y acá, a partir de acá, es donde comenzaría el libro. Podemos visualizar la tapa y perfectamente, al igual que un libro, podemos ver página por página. Tenemos ahí también las aventuras de Rogelio y Mateo, algunos de los títulos, Un viaje inolvidable. Todos los dibujos hechos por los alumnos que fueron escaneados. El campo, Un sueño que nos mantiene vivos, El misterioso caso de Ernesto, Caprichos de hija, El amor en dos ruedas, El pequeño Nicolás, La fiesta de disfraces con sus respectivos pseudónimos, Trajea, Un loco amor. Y acá, está cargando ahí. Aventura selvática, El ingenioso ratón, estos últimos están dentro de cuentos de libre expresión. Bueno, de su vez acá abajo, podemos ir, podemos seleccionar nosotros a qué página queremos ir o qué cuento queremos leer. Nos permite visualizarlo de otra manera. O si no, desde acá también podemos ir seleccionando. Bueno. Muy bien. A ver, una última cosita entonces. Entonces, en cuanto, lo último que planteé fue una autoevaluación, que en realidad era como una recomendación, pero yo después dije, no la voy a titular recomendación, porque ahora necesito a esta profesora tan joven, ¿cómo va a recomendar? ¿Qué va a recomendar? Yo dije, no, no sé quién para recomendar. Lo que hice fue en realidad autoevaluar. Y esta autoevaluación me ayudó a mí, me está ayudando para crecer en mi tarea docente, y espero que tal vez alguno de ustedes les pueda contribuir. Este, bueno, como docente, he podido evaluar resultados muy positivos a raíz de esta actividad, y concluir que es a partir de estas actividades que uno hace para y con el alumno, que realmente se obtienen experiencias productivas, que trascienden lo académico, dejando aprendizajes significativos que pasan por los órdenes de la vida y la convivencia en sociedad. Por lo que humildemente recomiendo que nos detengamos a evaluar por un momento si realmente nuestra tarea día a día está orientada hacia nuestros jóvenes y sus intereses para lograr así un aprendizaje realmente significativo e integrado. O sea, esa fue mi autoevaluación final del trabajo. O sea, esa fue mi autoevaluación final del trabajo.